Ya estamos. ¿Me puedo poner de lado? Sí, 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 no hay ningún problema. Está bien, rico, bien caliente. Empiece. En este momento le voy a exponer, para que me entiendan por qué motivo es que nosotros nos enfermamos. Y que un médico alemán, el doctor Reitger Hamel, allá por 1979, ya, un médico muy reconocido, muy famoso, el doctor Hamel era alguien que le ayudaba a la gente, él reunía dinero para ir a ayudar a la gente, y en esa ocasión, él había ido a un pueblo de Italia para ayudar a esa gente de ese lugar, y su hijo recibe un impacto de bala en la cabeza. A los tres meses de estar él en agonía, el hijo del doctor muere. Ahora, el doctor era, porque ya murió, un médico oncólogo, radiólogo, pediatra y hasta teólogo. Era alguien que prácticamente era un médico completo y hasta inventor de un escalpelo que se utiliza ahora en la actualidad en cirugía. Entonces, su esposa era su asistente, ya, ella también era médico, la doctora Siegfried Hamel. Entonces, resulta que el doctor Hamel, él hacía quimioterapia y radioterapia en sus pacientes. Entonces, cuando él sufre la muerte de su hijo, la pérdida de su hijo, un par de meses después de la muerte de él, ambos, su esposa y él, desarrollan cáncer. Ella desarrolla cáncer de mama izquierda y de ovario izquierdo, y él desarrolla cáncer de testículo izquierdo. Entonces, él se extraña el por qué había desarrollado cáncer. O sea, decía, sí, yo estaba bien, estaba sano, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, él pensó, esto prácticamente nos ha ocurrido después de que Tir, que fue su hijo, murió. Y entonces, algo tiene que ver la pérdida de mi hijo. Entonces, él empieza a desarrollar toda una teoría alrededor de eso. Su esposa, ya con el cáncer, allí en Alemania se da una situación. Si alguien quiere hacer un tratamiento totalmente diferente al ya establecido, allá no es permitido. O sea, que el doctor Hammer no podía tratar de manera diferente a su esposa. Hablando de, por ejemplo, medicina natural, medicina biológica, no lo puede hacer porque ya la medicina, allí en Alemania es muy estricta, y los médicos tienen que hacer quimioterapia, radioterapia y cirugía. Fuera de ahí, prácticamente está cometiendo un delito. Y el médico que viene y hace otra cosa y el paciente muere, el médico va a la cárcel. Pero, cuando el paciente es tratado como ellos dicen, y si muere, ahí nadie va a la cárcel. Han hecho lo correcto aunque se muera. Entonces, el doctor Hammer se ve obligado a hacer lo que él hacía con todos sus pacientes. Entonces, cirugía, quimioterapia y radioterapia. La mala suerte para ella es que a ella no le fue bien y ella muere. ¿Ya? Ella muere. Él todavía queda vivo con su cáncer. Entonces, él dice, si yo no me hago quimio, no me hago radio, no me hago cirugía, y me muero, ¿a quién van a echar preso? Él dijo, no lo hago. ¿Ya? Y es cuando él busca pacientes, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama izquierda, con cáncer de ovario izquierdo, y busca hombres con cáncer de testículo izquierdo. La pregunta que les hizo a todos ellos fue la misma. ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿Qué evento sucedió antes, ya, de que usted me presentara el cáncer? O sea, él buscó todos los pacientes que él había tratado y que todavía estaban vivos, y les hace esa pregunta. Y entonces, lo que él hace es, aquí, prácticamente, todos los pacientes con cáncer, ya, de testículo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todos les hacen la misma pregunta y la respuesta fue la misma. Habían, en el caso de los hombres, habían, de testículo izquierdo, habían sufrido la pérdida de un hijo. ¡Wow! Ahora, luego va con las mujeres, le hace la misma pregunta y todas le dan el mismo tipo de respuesta, toditas, 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 ¿ya? habían perdido un hijo. Entonces, él dijo, quiere decir que cuando hay pérdida de un hijo, me van a desarrollar cáncer, pero luego se encuentra con la disyuntiva y dice, ah, pero hay personas que se le han muerto hasta cinco y hasta diez hijos y ellas no me desarrollan cáncer. La pregunta es, ¿por qué? Y luego viene la respuesta. La respuesta es, ¿cómo es que la persona vive la pérdida de ese hijo? En este caso, puede ser, por ejemplo, un hijo. Puede ser un perro. ¿Qué significa ese perro para ella? ¿O qué significa ese loro para él? ¿Qué significa ese caballo para ella? O sea, está sustituyendo a un hijo porque lo quiere como un hijo. Entonces, la cuestión es la connotación que da la pérdida de algo. Entonces, puede ser que pierde un animal y le puede llegar a desarrollar un cáncer. Porque todo depende de cómo viva ya esa situación. El problema con el doctor Hammer y con su esposa fue el siguiente. Fue que el doctor Hammer, cuando se muere su hijo, él vive su dolor. No lo saca, no lo expresa, no lo comparte, sino que lo vive en soledad y aislamiento. Al igual que su esposa. O sea, ambos habían perdido a su hijo, pero ellos prácticamente no se desahogaron. Entonces, esa fue una de las características que él descubrió. Cuando él ve, entonces, y él dice, o sea, pero este es para cáncer de mama izquierda, ¿ok? ¿Y qué pasa con el cáncer de mama derecha? Entonces, cuando viene y hace las preguntas, ya aquí, cáncer de mama derecha, resulta que aquí ocurría algo totalmente diferente. Aquí era por la pérdida o la muerte del compañero de vida. ¿Solamente por la muerte o una separación? Ok, vamos. El doctor Hammer se da cuenta de que, por ejemplo, en este caso, la mamá despide a su hijo porque se va lejos, pero si ella vive esa separación como que nunca lo va a ver, es como que se haya muerto. Y me puede llegar a desarrollar un cáncer, ¿ya? Entonces, él se da cuenta de que tiene que ver cómo la persona vive... Las emociones. Las emociones, correcto, así es. Y la otra característica es, para el doctor Hammer, fue la muerte de su hijo algo que él no lo esperaba, ¿ya? O sea, fue un impacto, ¿ya? Algo que lo toma desapercibido. Entonces, él va viendo las características para poder desarrollar un cáncer. Primero, que sea vivido en soledad, que no lo desahogue. Eso quiere decir que cualquier persona que sufre un trauma, cualquier tipo de trauma, si esta persona no lo expresa, no lo saca y lo vive él solo, o sea, esa persona me va a sufrir. Entonces, ahí es donde el doctor Hammer empieza a descubrir, ah, esto es con respecto a este tipo de cáncer. Vamos a ver entonces cáncer de hígado. Es otro tipo de característica. Entonces, él empezó a descubrir de que todos aquellos que desarrollaban... Por ejemplo, si yo quiero mucho, mucho a una amiga, y a esa amiga la mate el esposo, y la mate de una manera tan violenta, y sufro yo por esa amiga, ¿se puede desarrollar también? Claro, o sea, primero, el impacto que sufre. Segundo, si usted no empieza a sacar, porque el tipo de emociones que usted empieza a vivir, que ya lo vamos a ver más adelante, es lo que va a permitir que, venga, o se acelere un proceso, o se frene. Pero eso va a depender de usted. Sí, porque a mi hija, ella hace como dos, tres años, una muchacha compañera de ella, jefa de ella, la mató el esposo, pero horriblemente, y ella fue a ver cómo quedó y todo, y sufrió como dos, tres años con eso, que lloraba y que lloraba, y después se le, se aparece con cáncer. Ok, vaya, ahora vamos a, a, bueno, o sea, termino la idea acá, cáncer de hígado, es otro tipo de emoción. Por ejemplo, cáncer de hígado, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con ira, odio, rencor, falta de perdón. No, entonces, una persona que se enoje para adentro, que lo guarde y que no lo saque, ya, es una persona que me puede llegar a desarrollar una cirrosis. O, el ejemplo de una paciente, no, no, no es paciente, amiga, de una amiga de allá de Oriente, de Usulután, ya, muy conocida, cuando yo me di cuenta de que había muerto. Yo, cuando ya conocí lo que es la nueva medicina germánica, y me daba cuenta de que alguien se había muerto, y que yo conocía, mi pregunta era, ¿de qué murió? Y, entonces, cuando me dicen, la Nia Hilda murió de cáncer de hígado, entonces, la pregunta que yo hacía es, ¿tuvo algún conflicto? ¿tuvo algún problema? Yo no obtuve respuesta. Dos años después, obtuve mi respuesta con una paciente que me llevó, y, hablando con ella, me doy cuenta que ella conocía a la Nia Hilda. Resulta que esta señora, que era mi paciente, era la esposa del que fue el esposo de esta señora. Entonces, cuando yo le pregunto, entonces, ¿el problema fue con usted? Me dice, no, yo con Hilda éramos amigas. El problema de Hilda fue el siguiente. Hilda vivía en su casa, ya, yo conocí la casa, vivía en su casa con sus hijos, con sus hijos y con su esposo, pero llegó a vivir la hermana, media hermana de su esposo, a quien ella quería como una hermana. Pero, en una ocasión, que ella salió y luego regresó, los encuentra en su cuarto, en su cama, a los dos hermanitos. Ella se fue, nunca los perdonó, y las palabras que ella me dijo fueron las siguientes. Hermógenes. Entonces, no, Hilda murió odiando y detestando y sin perdonar a Hermógenes. Me desarrolló cáncer de hígado. Entonces, cuando uno no sabe manejar las emociones, ya, entonces, y ella la guardó y vivió con ese rencor, el órgano que se daña es el hígado. Un ejemplo así, de una enfermera de San Miguel, hermana de un gran amigo mío, cuando mi amigo me dice, yo quiero que veas a mi hermana, mi hermana tiene cáncer. Cuando me dijo, tiene cáncer, yo le dije, ¿dónde? Y me dijo, es en uno de los pechos, decime en cuál. Decime en cuál. Porque si es izquierdo, primero tengo que saber si es diestra o es zurda. Porque si ella es diestra, ya, entonces, digamos que esta es la mama izquierda y esta es la mama derecha. Si ella es diestra, el conflicto que tiene que ver, ya, con mama izquierda es de hijo. Si ella es derecha, si ella es diestra. Si ella es diestra y es en mama derecha, el conflicto es compañero de vida. Ya. Perfecto. Ahora, pero, si ella es zurda, quiere decir aquí se invierte en los papeles si ella es zurda. Porque si ella es zurda, ya, ya el conflicto acá, en mama izquierda, sería todo lo contrario, compañero de vida. y en mama derecha, ya, en mama derecha, sería hijo. Y es al revés. Ok. Prácticamente, cuando yo le preguntaba era porque yo quería determinar, primero, si ella era diestra o era zurda, y que me dijera qué mama es. Entonces resulta que al final costó que me diera la información, pero ella era diestra. ¿Ya? Entonces, si ella era diestra, quiere decir entonces, de que, eh, si era izquierda, mama izquierda, yo tenía que buscar la relación con hijo. Pero si era derecha, la relación con el esposo, el compañero de vida. Entonces, la sorpresa que yo me llevé fue la siguiente. Cuando, eh, ya yo empiezo a hablar, porque, eh, ya me dicen, aquí está mi hermana, y empiezo a platicar. Ella, le hablo yo, qué conflicto había tenido antes de que le detectaran el cáncer. Entonces, ella me dice, eh, así, lo que ella se acordó, eh, es que pasó algo. Mi esposo, así, mi esposo, eh, él es profesor. Y entonces, en esos días, en esos días, mi esposo, eh, fue acusado de violación con una alumna. Entonces, era prácticamente así, meterlo a la cárcel inmediatamente. Entonces, él tiene que huir. Para ella fue, un impacto. Entonces, si se trata de compañero de vida o del esposo y ella es diestra, quiere decir entonces de que yo voy a buscar el cáncer, ¿dónde? En mamá derecha. ¿Sí? porque ahí es donde está el conflicto. Pero resulta que ella me dice, eh, es en la izquierda. Entonces, fue cuando yo dije, me falló el doctor Hammer. Pero luego, ya, yo, yo, yo con aquellos, ¿qué será y qué habrá pasado? Cuando, eh, me dice, mi amigo, fíjate que en esos días, no sé si tú vistes, es un anuncio en el periódico de una niña que, este, estaba en coma en el hospital porque iba en un microbus y ella iba paradita, se abre la puerta, ella cae, ya, bueno, la llevan al hospital y ella estuvo en coma un mes. ¿Quién era esa niña? La hija de la muchacha, de la enfermera. Entonces, exactamente sucedió en ese momento. Entonces, yo pregunto, ¿qué pesó más? ¿El conflicto del esposo o el conflicto de la hija? La hija prácticamente no murió, pero en ese tiempo fue suficiente como para poder, al vivir ese conflicto, poder desarrollar ese proceso tumoral. Entonces, ahora, ¿cómo es que eso ocurre? El doctor Hammer, él descubre entonces lo siguiente y es, quiere decir entonces que los quiere decir entonces que todo conflicto puede llegar a desarrollar cáncer no. El problema es cómo vivimos ese conflicto. Eso fue lo que él aprendió. Entonces, él dice, ok, quiere decir que las cuestiones emocionales conflictivas son las que van a tener que ver con las enfermedades que desarrollamos y en este caso cáncer, ¿ya? quiere decir, perdón, quiere decir que, por ejemplo, habemos personas y tenemos los cuatro tipos, ¿verdad? Que dice sanguíneo, y hay personas que son muy perfeccionistas, que son totalmente perfeccionistas y veo yo, he visto yo, gente que son así y son, que todo le gusta perfecto, son muy emocionales y conflictivos al mismo tiempo. Cuando, cuando no obtienen el resultado que ellos quieren, ¿ya? Y ese conflicto puede ser provocado ya sea es inherente a la persona un trabajo, por poner un ejemplo, ¿ya? O porque otros, aquellos que están a su alrededor prácticamente no cumplen las expectativas de esta persona. ¿Le puede crear un conflicto? Claro que sí, ¿ya? Ahora, quiere decir que él vio de que la parte emocional que crea conflictos puede llegar a generar una enfermedad, claro que sí, entonces él, el doctor Hammer, él aprendió una cosa, él dijo, quiere decir que hay emociones, por poner un ejemplo, la ira es un, una emoción negativa que nos puede crear un conflicto en el tiempo y que puede dañar entonces hígado. La tristeza, ¿ya? es prácticamente un conflicto negativo que en este caso la tristeza no es mala pero sí la melancolía o sea que es la tristeza profunda la cual si se vive en el tiempo ¿ya? la melancolía si transcurre en el tiempo bastante largo nos va a dañar pulmón. De esto hay un montón de ejemplos ¿ya? Luego tenemos el miedo nos puede dañar un riñón ahora aquí lo escriben mal no es miedo el miedo nos ayuda porque el miedo permite el que yo pueda evitar ¿ya? por ejemplo hay un problema allá adelante hay un loco disparando hay un loco con machete ¿ya? pero si yo vengo y no tengo miedo yo voy me enfrento y hasta puedo morir entonces el miedo nos protege pero el pánico no el pánico es tener miedo y yo no sé por qué o sea miedo a morir por ejemplo ¿ya? no todos sufrimos ese problema y el pánico ¿ya? que no puede estar aquí no puede estar allá porque tiene miedo y no sabe a qué tiene miedo a la muerte tiene miedo a perder el trabajo eso nos va a generar un conflicto que nos puede dañar riñón el hecho de sentirse fuera de lugar ya no así como el pescado el pescado está bien en el agua pero sale a lo seco él se empieza a morir entonces una persona que cambia de un trabajo a otro y ahí no se siente bien se siente incómodo se siente como pez fuera del agua genera pánico eso nos daña riñón o sea entonces vemos de que cuando no sabemos manejar nuestras emociones empiezan a ser afectadas nuestros órganos esto es lo que descubrió el doctor Hammer eso fue por un lado entonces él dijo si yo conozco el conflicto o el problema que tiene que ver con este que tiene que ver con este que tiene que ver con este por ejemplo hay un conflicto aquí el conflicto en donde razonamos demasiado le voy a poner un ejemplo aquella son tres, cuatro hermanos reciben una herencia pero hay uno más vivo que todos los demás y ese más vivo viene y le roba prácticamente con con chanchadas cochinadas con un abogado y les quita todo vamos a ver uno viene y ese tenía las expectativas de que ay que cuando yo tenga esto vean mis hijos van a ir a estudiar a la universidad pero cuando se lo quita todo se le viene abajo le crea un conflicto y dice mi hermano me hizo una cochinada él me puede llegar a desarrollar un cáncer de estómago o un cáncer de colon ya ahora pero están los otros dos o los otros tres el otro por ejemplo viene y dice bueno de todos modos y que le voy a hacer ya a lo mejor y me desarrolla algún problemita alguna gastritis pero viene el otro y dice bueno la verdad es una cosa nací desnudo o sea tenga o no tenga me da lo mismo son aquellos que les vale la pregunta es ¿se va a enfermar ese? no mi cáncer le va a dar o sea así le da lo mismo de preocuparse correcto entonces ese no me desarrolla cáncer ¿sí? entonces la cuestión es de que el doctor Hanner decía dime qué problema o qué conflicto tú tienes ¿ya? y yo te voy a decir yo te voy a decir qué problema o qué órgano o a dónde tú vas a desarrollar un cáncer o una enfermedad entonces él viene y dice el ser humano está compuesto de la parte psicológica que es la parte mental la psique la parte orgánica del cerebro que es la que controla la mente la mente o la mente controla el cerebro y los órganos entonces él dice ¿ya? si hay un problema a nivel mental este nos puede afectar directamente la parte física que es el órgano y eso fue lo que él descubrió pero luego él dice y la mente ya ¿qué órgano es la que la maneja? la maneja el cerebro entonces él va y como él era radiólogo entonces él se fue a todos aquellos pacientes que tenían cáncer y buscó ya y habló y después les tomó un TAC aquellos que tenían cáncer de mama izquierda resulta que un TAC cerebral TAC cerebral sin medio de contraste el doctor Hammer descubre lo siguiente en el TAC él ve que a nivel de cerebro a nivel de cerebro había en todos los pacientes las pacientes que tenían cáncer de mama izquierda él veía algo así dibujado en un área del cerebro ya en un área del cerebro él lo que observa es una figura que él había visto siempre ahí que es así como el el la diana o el tiro al blanco que va a un circulito chiquito ya para ver dónde cae en forma en forma en forma de diana él ya lo había observado nada más de que él se dio cuenta de que en todas las pacientes que tenían cáncer de mama izquierda esto estaba en un punto específico del cerebro y entonces él como radiólogo dijo esto es un artefacto un artefacto es yo tengo una cámara yo tomo una foto y si esta lleva en el lente una mancha la mancha va a ir en el mismo lugar en todas las fotos que yo tome ese es un artefacto entonces él dijo quiere decir que los pacientes que tengan cáncer en otra parte si este es un artefacto siempre esto ya esto que le llama artefacto va a aparecer siempre ahí en ese mismo lugar pero si aparece en otro entonces ya el problema no es el 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 equipo para hacer TAC que lo fabrica la CIME ya ahí ya tiene que ver con el cerebro de la persona y eso fue lo que él descubrió ya en otro paciente con otro tipo de cáncer encontraba esto en otro lugar en otro con otro tipo de cáncer lo encontraba en otro lugar entonces dijo está en el cerebro ya entonces ya descubrí pero quiero saber por qué entonces cuando él hace el estudio a través de la embriología que es lo que se nos olvida a los médicos porque pasamos los primeros años de la embriología después se nos olvida y no tenemos ninguna aplicación práctica en este caso él cuando va a estudiar la embriología él se da cuenta de lo siguiente y es que el área donde aparecía el la paciente que tenía cáncer de mama y aparecía en esta zona cuando él va al estudio de esta zona embriológicamente es la que contiene algo que él le llamó el relay que controla ese órgano cuando se lo hace a otro a través de esta cerebral y lo ve acá en esta zona él descubre que embriológicamente esa zona corresponde al órgano que está siendo afectado entonces ahí es donde él dice quiere decir que usted me puede traer un TAC nada más con un TAC cerebral y yo le puedo decir qué órgano está siendo afectado solo con ver el TAC cerebral y qué enfermedad me está desarrollando usted me puede decir qué enfermedad tiene yo le voy a decir a dónde le voy a encontrar el foco o este famoso artefacto que no es ningún artefacto es en el cerebro y entonces él hace prácticamente ese descubrimiento científico ya